La salud es lo más preciado del ser humano, la pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy tenemos un tema distinto, diferente. Una seguidora nuestra nos dijo, ¿por qué no han hablado nunca del tema del medio ambiente? El medio ambiente es importante para la salud, el medio ambiente repercute. Sobre todo en la salud de todos los ciudadanos. Entonces, tenemos con nosotros al ingeniero Wilson Gutiérrez Santa Cruz, que es el coordinador de gestión ambiental de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, ingeniero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuénteme un poquito quién es usted y cuál es su experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Sí, voy a cumplir 15 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Soy ingeniero ambiental, especialista en educación para la sostenibilidad ambiental. Conozco la Fundación muy bien, ya que pude tener la oportunidad de compartir en el ámbito asistencial por siete años. Y posteriormente ingresé al área de gestión ambiental. ¿Su cargo exactamente cuál es? Soy coordinador de gestión ambiental. ¿Cuál es el propósito de su cargo? ¿Qué es lo que hace usted y para qué sirve? Desde la coordinación se lideran procesos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Que las prácticas de la salud, todos los diferentes procesos, procedimientos, se realicen respetando siempre y cuidando el medio ambiente. No se limita solo a lo que puedan hacer dentro de la Fundación, sino también es una especie de pedagogía para cuando estén en sus lugares de residencia u otros consultorios por fuera de la Fundación. ¿Qué tipo de recomendaciones dan? Una persona como yo, que estoy aquí sentado con usted, las personas que nos están oyendo, ¿qué se hace para cuidar el medio ambiente? Más allá de lo obvio. Claro que sí. Existen diferentes prácticas, prácticas que podemos adoptar en nuestras casas. Por ejemplo, utilizar el agua de los últimos ciclos de lavado. Esto se puede utilizar para descargas del sanitario, para lavar los pisos y demás. Pero las lavadoras de hoy le permiten a uno, porque yo conozco a la lavadora, filtra el agua y lo bota por el desagüe. Sí, se puede hacer un bypass, una derivación, tener una caneca para almacenar esta agua. Eso lo hacen muchas personas a diario y se va a ver reflejado obviamente en la disminución también, en la tarifa por consumo de agua. Otras prácticas muy importantes como desconectar los diferentes electrodomésticos. Por ejemplo, a veces tenemos la mala costumbre de cargar el celular y dejar el cargador conectado. Yo soy uno de esos. Exactamente. Uno pensaría que no hay un consumo, pero esos son unos consumos que llaman consumos vampiros y que a la larga generan un desperdicio de la energía. Otro aspecto que podemos poner en práctica en nuestras casas es recolectar el aceite usado. Hay una práctica de algunas personas que es desecharlo por el sistema de drenaje, por el lavaplatos, y esto genera unos procesos de contaminación muy importantes. Una gota de aceite puede contaminar un metro cúbico de agua. Entonces, la invitación a todos es que lo recolectemos y lo entreguemos a alguna empresa autorizada o que esté haciendo a partir de estos residuos unos procesos sostenibles. Pero bueno, creo que nos desviamos un poquito y volvamos aquí a la Fundación. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente para la Fundación Santa Fe en sí? El cuidado del medio ambiente es muy importante en la Fundación, ya que la misión de la institución es liderar e influir positivamente desde el sector salud a individuos y comunidades. Cuando uno cuida el medio ambiente, precisamente está cuidando el ser humano, está liderando algunas acciones que van a ayudar a una mejor calidad de vida, que tenga una mejor salud y por ende hace énfasis en todo lo que busca la institución, que es siempre cuidar a las personas. Pero por ejemplo, eso tiene que ver también con el manejo de desechos, de residuos y demás, la limpieza de las salas y qué tipo de químicos se utilizan para limpiar, por ejemplo, el piso del hospital, las paredes y demás, o estoy completamente equivocado. Sí, se realizan diferentes actividades, tenemos diferentes procesos a cargo, como tú lo mencionas, la gestión integral de los residuos hospitalarios es parte de lo que nosotros hacemos y precisamente se tienen unas prácticas amigables con el medio ambiente, como es usar elementos o sustancias menos tóxicas o menos agresivas al medio ambiente. Como productos reciclables también, ¿no? Sí, materiales reciclables, productos biodegradables. ¿Ustedes, por ejemplo, cuentan con algún documento que establezca las directrices que debe seguir la fundación y sus empleados para el cuidado del medio ambiente? Sí, señor, claro que sí, tenemos un documento, pues tenemos varios documentos, pero principalmente tenemos la política ambiental que establece unos lineamientos, es un compromiso institucional en el cual se establecen las directrices, las mejores prácticas de sostenibilidad. En esta política está implícito cumplir los más altos estándares ambientales, por eso decidimos abordar los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible, precisamente para alinear nuestro hacer diario a las mejores prácticas, las mejores prácticas que nos lleven a desenlaces positivos para nuestros pacientes, para nuestros colaboradores que estén alineados también con nuestros proveedores, que adopten estas prácticas, siempre buscando mejores escenarios, mejores prácticas, cuidado de las personas que llegan a la institución. ¿Cómo se relaciona el cuidado a la salud y el cuidado al medio ambiente? ¿En dónde se encuentran o por qué son simbióticas, por decirlo de alguna manera? Sí, están muy relacionadas, ya que muchas de las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cuatro enfermedades se derivan de procesos ambientales, muchas enfermedades se derivan de efectos o son efectos de la contaminación y esto es precisamente lo que queremos evitar. Al cuidar el medio ambiente estamos directamente cuidando la salud. Precisamente el principio número uno de la cumbre de la tierra establece esa simbiosis, dice que el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible precisamente está abordado al ser humano que tenga procesos de salud adecuados siempre y cuando se respeten todos los temas del medio ambiente. Llevamos ya unos 10 años más o menos en los que el tema del cambio climático está casi que de primero en la agenda de cualquier país, de cualquier institución, en las universidades, escuelas y demás. ¿Qué es el cambio climático o cómo lo incorpora usted a su trabajo en el día a día dentro de la fundación? ¿Cómo lo incorpora la fundación de hecho? Claro que sí, el cambio climático es un concepto en el cual nuestro planeta a lo largo del tiempo sufre unos cambios en su clima, unos cambios naturales, solo que desde cerca del siglo XIX este cambio se incrementó por las prácticas humanas, por lo que se conoce como prácticas antropocénicas, aumentando los daños al ambiente. El uso principalmente de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, hace que se deriven unos gases que se conocen como gases de efecto invernadero, una capa densa que hace que el planeta se caliente más de lo normal. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero y esto afecta directamente todos los ecosistemas, los diferentes hábitats, seres vivos y demás, entonces conlleva a unos problemas bastante críticos. ¿Qué procesos se manejan desde el área de gestión ambiental de la fundación? Desde el área de gestión ambiental de la fundación se llevan procesos, considero que uno de los más importantes es la educación ambiental, estamos siempre en los procesos de inducción general, de inducción de enfermería, mostrando las buenas prácticas, enseñándole a las personas a disponer adecuadamente los residuos y los diferentes procesos que llevamos en la institución. También hacemos procesos como es el tema de jardinería y silvicultura urbana, que hace referencia a los árboles, proceso como otro proceso importante, el manejo integrado de plagas, todo el tema de publicidad exterior visual, y en fin, pues todos los aspectos ambientales que puedan convertirse en un impacto, todo lo relacionado con la gestión eficiente del agua, que es bien importante. Hablando de residuos hospitalarios, que estábamos hablando hace unos momenticos, ¿cómo se gestionan esos residuos aquí en la fundación? Sí, tenemos un plan que se llama el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios para la institución y para cada una de las sedes, en el cual se dan todos los lineamientos desde la generación del residuo hasta su disposición final. Entonces, incluye una serie de elementos, una serie de recursos, de capacitaciones, clasificaciones y demás, rutas sanitarias, para gestionar adecuadamente nuestros residuos que no se conviertan o no generen un daño al ambiente. Usted que ya lleva varios años en esto y liderando esta área tan importante, ¿qué cambios tuvo que hacer o cómo se tuvieron que ajustar debido a la pandemia? ¿O siguieron trabajando de la misma manera como lo estaban haciendo antes de...? La Secretaría de Salud, el Ministerio de Ambiente, dieron unos lineamientos para manejar adecuadamente estos residuos. Nosotros adoptamos estas guías, estos lineamientos, para los servicios que estaban en aislamiento por COVID-19. Unos procesos más rigurosos de limpieza y desinfección, una marcación exclusiva para las bolsas, marcadas como COVID-19, y también los almacenamos de manera discriminada y de esta misma manera los entregamos a las empresas que hacen la gestión externa y el tratamiento de estos residuos. ¿Por qué es tan importante el manejo del agua? Porque uno pensaría, bueno, uno da las recomendaciones, lávese las manos no más de un minuto, no desperdicie, en el sanitario procuro utilizar la que consume menos agua, si tiene dos botones, etcétera, etcétera. ¿Pero hay algo más? Sí, pues sin duda el agua es fuente de vida, todos los seres vivos indiscutiblemente necesitamos del agua para vivir. En la Fundación Santa Fe de Bogotá adoptamos prácticas sostenibles, se cuenta con diferentes equipos, diferentes sistemas ahorradores de agua, precisamente para contribuir a este aspecto tan importante. Adicionalmente tratamos el agua que utilizamos, lo que se conoce como agua residual, contamos con tres plantas de tratamiento en la institución para garantizar que vaya en perfectas condiciones al sistema de alcantarillado. Y hablando, usted estaba hablando antes de zonas verdes y jardines, que aquí también hacen eso, ¿realmente son importantes para un hospital? Porque pues uno diría, el hospital es para venir a curarse y uno tiene que entrar a la sala, pero jardines y bosques o... Sí, los jardines son muy importantes para la institución, desde los comienzos, desde que se concibió la idea, se abordó el tema, precisamente nuestros fundadores querían hacer un hospital que no se pareciera a un hospital. De esta manera se contactó a un arquitecto de Estados Unidos, quien era pues un tipo muy visionario y él decía que las edificaciones debían construirse por debajo de jardines, por debajo de terrazas con muchos árboles para disminuir pues este impacto visual. De esta manera el primer plano que se tiene de la institución, precisamente se le llamó el jardín de la salud. Los jardines y las zonas verdes aportan de manera importante para los diferentes individuos, a nuestros pacientes, está comprobado que se convierten en sistemas de sanación, de curación y además pues es importante para las ciudades ya que se convierten en corredores ecológicos para las diferentes especies y... Para las aves, por ejemplo. Para las aves y organismos que hacen parte pues de la sabana de Bogotá. ¿Cuál cree usted, ingeniero, que es la mejor estrategia para fomentar el cuidado del medio ambiente? Sin duda considero que la educación, la educación ambiental es la mejor estrategia. Vemos que ahorita ya las nuevas generaciones, nuestros niños ya ellos dicen, no bote el papel a la calle o ahorre agua, ya vienen como con este chisme, es muy importante seguir impulsando y fomentando la educación ambiental. Y algo también que es muy importante son las alianzas colectivas, alianzas colectivas para buscar este cambio de conciencia que nos lleve a desenlaces muy positivos. Ustedes en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace la fundación para alentar, motivar o que sea un aliciente el cuidado del medio ambiente? ¿Ustedes participan en algún tipo de programa o tienen algún tipo de incentivo? Sí, efectivamente tenemos diferentes actividades durante el año, se conmemoran las fechas ambientales importantes como el Día del Reciclaje, Día del Agua, Día del Medio Ambiente, hacemos diferentes actividades donde cada uno de los colaboradores puede interactuar, puede conocer estas buenas prácticas, lo que hacemos en la institución y lo que se hace pues también fuera de la institución. La idea es sembrar esta semilla, que las personas hagan buenas prácticas cuando están dentro de la institución, pero también fuera de ella, cuando estén en sus casas, cuando vayan de paseo, que adopten esas prácticas. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene su departamento, su área, de cara a 2022? Sí, tenemos un plan estratégico, el plan estratégico de gestión ambiental, que incluye unos objetivos de desarrollo sostenible, objetivos mundiales, y pues tenemos una serie de metas, una serie de tareas, entre ellas pues está todo lo relacionado con economía circular, todo lo relacionado, queremos que el hospital universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá sea reconocido como un hospital verde, todos los temas de innovación ambiental, buscando pues siempre las mejores prácticas. Pero si está reconocido como un hospital verde o no, o necesitan algún tipo de certificación que lo corrobore. Sí, sí es necesario una certificación. A pesar que ya se tienen diferentes, tenemos una certificación, que es la certificación LIT, ya pues la institución requiere pues un proceso de certificación para acreditarlo como hospital verde. Y ya para ir cerrando, ingeniero, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría pues a nuestros oyentes, a las personas que también nos están viendo en relación con el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud? Sí, para cuidar el medio ambiente pues se requiere, como lo mencionaba anteriormente, un cambio de conciencia. Es importante que hayan alianzas estratégicas entre las instituciones gubernamentales, entre las instituciones de educación, diferentes instituciones público-privadas, para buscar pues el beneficio y el cuidado de nuestro planeta. Es una necesidad muy colectiva y que todos nos vamos a ver beneficiados. Si estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando directamente la salud. Estamos cuidando directamente la salud. Una invitación también a hacer deporte, a cuidarnos, alimentarnos muy bien. Esa es otra también, si uno se está cuidando a sí mismo, también está cuidando el medio ambiente porque hacer deporte le evita a uno, por ejemplo, desplazarse en carro muchas veces o hacer más bicicleta y demás. Claro que sí. Es un círculo virtuoso si se hace bien. Exactamente. Y somos muy privilegiados en tener un país rico en agua, como lo es, tenemos unos escenarios muy maravillosos, tenemos los humedales, tenemos los cerros orientales, los páramos que se convierten, no son fuentes de fábricas de agua, entonces debemos sentirnos orgullosos como colombianos de contar con estos ecosistemas estratégicos. La invitación a que los visitemos de una manera responsable, sin arrojar residuos y demás y pues llevemos siempre a nuestros hijos y cultivemos pues esta semilla. Y ya que está tan metido usted en este tema, que además es el tema de discusión en todo el mundo y la gran preocupación que tienen sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿cómo ve usted el futuro del planeta en términos medioambientales? Bueno, yo lo veo. Yo veo de una manera positiva, hay muchas estrategias, muchas instituciones que están trabajando por el cuidado del medioambiente, en los procesos de reciclaje, se ven mucha innovación ambiental en los diferentes sistemas de educación y demás, entonces considero que vamos por buen camino, uno a veces ve lo malo, si bien es cierto pues hay algunas situaciones que lo preocupan a uno, si se ve pues que las futuras generaciones vienen como con ese chip y sé que estamos a tiempo de mejorar pues todos estos aspectos ambientales. Listo. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, no sé si tiene algo para cerrar, alguna recomendación para nuestros oyentes y nuestros personas, no televidentes sino las personas que nos están viendo al canal de nuestro canal de YouTube, si se nos quedó algo por fuera. Pues agradecerles a ustedes por la oportunidad, a las personas pues que en diferentes medios de comunicación se encuentran tips que podemos aplicar todos los días en nuestras casas, disminuir los tiempos en la ducha por ejemplo, reutilizar el agua de la lavadora, los últimos ciclos que sale el agua casi limpia, desconectar los electrodomésticos que no estamos utilizando, esto pues sin duda ayuda a mejorar. Listo, bueno, muchas gracias ingeniero. A usted muy amable por la invitación. Y a ustedes que nos están viendo y oyendo, los invitamos nuevamente a que se suscriban, a que activen la campanita para recibir las notificaciones porque todas las semanas tenemos contenido nuevo y hoy de que aprendimos de la importancia del medio ambiente, que aunque nos lo repitan todos los días, nunca sobra que nos aclaren específicamente cuáles son las acciones que podemos tomar para cuidar el medio ambiente, que eso también se va a ver reflejado en una mejora de nuestra salud. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!